Se va a acabar el siglo, se va a acabar Justos y pecadores tienen que estar Se va a acabar el siglo, se va a acabar Necos y pobres tienen que presenciar Yo quiero estar ese día tan bien así Bailando la cumbia con mi amor Yo quiero estar ese día tan bien así Bailando la cumbia con mi amor ¡Sigua, sigua! Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor Baila que baila la cumbia mi amor La cumbia del siglo que va a acabar Baila que baila la cumbia mi amor, la cumbia del siglo que va a acabar